Los frutos secos, su conveniencia dentro del régimen. La impresión general cuando hablamos de realizar una dieta es la de suprimir los frutos secos, debido a su alto contenido calórico. En cambio, lo aconsejable es justo lo contrario. De hecho, es cada vez más habitual verlos integrados dentro de dietas de adelgatamiento. Los frutos secos deben ser consumidos puros. Nos aportan dentro de la dieta nutrientes esenciales como los minerales, vitaminas y fibras, lo que conlleva a una mejora en el equilibrio de la dieta adelgazante. Es incluso conveniente el tomar 30 gramos de frutos secos crudos entre las comidas principales, acompañadas de medio litro de agua. Esto nos ayuda a llegar al almuerzo y a la cena sin tanto apetite. A la vez, mejoramos nuestro aporte de nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Estas dosis no solo son convenientes en la dieta de adelgazamiento, son aconsejables tomarlo como costumbre. Los frutos secos y aconsejables para estas dosis son Nueces, avellanas, almendras, pipas de girasol, pipas de calabaza, piñones, lacardos, pistachos, todo por supuesto, grudo y pelado. Yo. 1 2 1 2 1 1 Gracias.